¿Qué buena está Made in Mexico? ¿Dijo nadie nunca en la vida? Mi nombre es Jocelyn Castillo y mi recomendación de la semana es que si aprecias tu cerebro y tus ojos por ningún motivo debes de ver Made in Mexico Los mexicanos somos más que una bola de mis reyes socialites que se gastan el dinero de sus papás Made in Mexico es la nueva serie de Netflix México ¿Me tú eres Netflix México? que nos cuenta la vida de mexicanos sobresalientes de la clase alta de nuestro país su sinopsis dice podrán tener una vida de opulencia pero están llenos en una red de intrigas esta serie con formato de reality show es más falsa que un billete de 3 pesos o que la nariz de Michael Jackson y más mala que ese último chiste Made in Mexico es una burla un insulto al coeficiente intelectual de cualquier persona es tristísimo que Netflix se preste a hacer este tipo de contenidos sin duda es la cosa menos mexicana que he visto y la peor serie de esta plataforma ni siquiera puede ser un placer culposo de esas series que disfrutas cuando quieres apagar el cerebro por un ratito los personajes son superficiales y tontos y no sé por qué la mayoría del tiempo hablan en inglés además de que las situaciones son incongruentes y el producto en sí una total tontería o sea ahora sí que Made in Mexico cero que ver cero que te influya oso mil sabes que Made in Mexico date click y minimízate mis queridos y cultos amantes de Netflix no olviden que ustedes valen mil hasta la próxima y vamos a ver conmigo toda la segunda enero y vamos a ver vamos a ver como comienx utz vamos a ver ¡Vamos allá!